Te plaiso y vais a hacer un judgments de las aguas nuevas Van a comer Kirikito, oh mi libro, oh mi libro Prisimo Be quieto, oh mi libro Prisimo Be quieto, oh mi libro Prisimo ¡Venigo! Yo tengo un coche brito su simbario Ay, no me gusta platicar Los coches ¡Gracias!